... Presente en esta asamblea de productores en Bolívar y la verdad que es un tema, dos temas muy importantes los que se van a estar tratando aquí. Sí, la realidad es que los productores en la zona nuestra están básicamente desesperanzados, ¿no? Y frente a esa desesperanza, el productor siempre tuvo este espíritu de lucha, de querer pelear por su tierra, por su familia, por su forma de vivir. Y bueno, aprovechamos el marco de nuestra rural, empezó con un ronrón, así que algo tenemos que hacer, que no puede ser la situación en la que estamos, que no hay diálogo, que los caminos son un desastre, que la ley de abastecimiento... Bueno, un montón de factores, que el agua, que la lluvia, que no se puede trabajar, desembocan en por lo menos mover un poco el avispero. Pero sabemos que hemos hecho miles de asambleas, pero sin embargo, hoy la herramienta que teníamos a mano era esta y propusimos armar una asamblea para expresar una vez más el descontento que tenemos, esta impotencia que se siente, porque en un mundo que necesita alimentos, que nosotros estemos pasando, los momentos que estamos pasando es inconcebible, y eso es responsabilidad de nosotros los argentinos. Así que tenemos que buscar las formas de revertir esto, y bueno, esperemos que hoy sea un nuevo llamado, enésimo llamado de atención, a ver si de una vez por todas podemos sentarnos a ver de qué forma encontrar soluciones. ¿Por qué eligieron Bolívar? ¿Por la zona estratégica a la cual está ubicada, o porque justo se dio el marco de la Expo Rural? La realidad es que esto surge de productores de Bolívar, que muy preocupados nos empezamos a mirar y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo, entonces, bueno, invitemos al resto de los productores a juntarnos, decatar si ya estamos más que cansados, propongamos. Así que, sinceramente, esperamos que surjan propuestas para ver cómo es el accionar de acá en adelante, y tratar de, como dije hace un ratito, empezar a encontrar caminos de solución. ¿Pedías hacer algún petitorio o algo de ese estilo? Seguro que van a surgir propuestas de la Asamblea, y seguramente, bueno, está la Mesa de Enlace Nacional, está la Mesa de Enlace Provincial, a partir de ahí surgirán formas de expresar este disconformismo total que tenemos, que la verdad que es una pena, porque hoy nuestro ámbito que genera divisas, que genera hoy que tantos problemas hay, que no hay dólares, que toque el otro, bueno, el campo puede ofrecer dólares rápidamente, lo que necesitamos es que nos saquen el pie de encima, que nos estimulen la producción, hoy prácticamente no podemos sacar la producción de nuestros campos, los caminos son un desastre como están, creo que hay que hacerse cargo de estos problemas, sentarse a dialogar en serio de una buena vez, y bueno, esperemos que de la Asamblea surjan estas propuestas. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes.